Recordamos de todo ese momento suyo. El piso es la vaca, acuérdese. Muy bien, muy bien. No se le ocurre mostrar tanto. Sol, perdón, voy a decir que es la única que se enojó y mal porque la pusieron en la contratapa de la revista Gente. Sí, en la tapa del Bailando. Te enojaste, Sol, no digas que no, por favor. Si no, te voy a decir nublado Pérez al final. No me enojé. Mirá dónde la pusieron, chicos. A ver, acá está la tapa del Bailando y acá la pusieron a Sol Pérez, chicos. No, por favor. ¿Por qué la pusieron ahí, chicos? Pobre sí. O sea, si van a joder la Sol Pérez, directamente nada. Digan menos, vamos todos, ¿entendés? La nublaron ahí, chicos, al fondo. Es el sol allá en la punta, es el sol de las 7 de la tarde. El vea, te ni se ve ese sol, ni quema. El piso es lobo. El atardecer. Yo me enojé, no me enojé. No dije nada, nada más le mandé un mensaje al productor al otro día y dije, mirá, la verdad es que pasó esto y esto, me sentí mal. Pero la gente en las redes sociales, que le mando un beso por todos los tweets y todo, la verdad es que empezó a comentar, che, se olvidaron a Sol, ¿dónde está, dónde está? Y bueno, sí, se olvidaron de mí. Yo creo que era una pareja de la próxima tanda, por eso se olvidaron las tapas. Acá está, te dejamos para el final. Chicos, me ponen que estuvo de novio con Jeremías Carabelli, que no sé quién es, jugador de Chacarita. Es como yo digo, José Mir Pérez, jugador, perdón. ¿Quién es? Está la familia de Jerevino. Ah, por eso, divino, divino Carabelli, que es un jugador alto. Un goleador, un goleador, tan grande. El goleador de Chacarita, no sabés, la metían, no sabés, tiraban el centro y la metían con cualquier cosa. Era arquero. Le mando un beso que nos está mirando a Jeremías. ¿Estás de novio hoy? No, hoy no. Bueno, y antes empezaste con el básquetbol, vos sabés de básquetbol. Sí, yo me armo mi equipo, vos armate el tuyo y te jugo un partito. ¡Uy, Marcelo! Ahora, Marcelo, poné la... ¿Sabés qué cancha era María Sol Pérez, eh? ¿De qué cuadro sos vos? La River Plate, obviamente. Vamos, Sol. ¿Has seguido la campaña nuestra de básquetbol de San Lorenzo, el campeonato, todo? Con el pencaguirre, con Marcos Mata, con todo nuestro equipo. Fui a la fiesta que hicieron. Muy bien. ¿La que hicimos en Puerto Madero? Sí, así es, fui, fui. Hice un par de notas, pero se ve que soy bastante peticita y no me viste. ¿Qué pasa con Nay Aguada? No. La sobrina del presidente, Nay Aguada, dijo, Sol Pérez es un cachivacheco. Dios mío, ¿en serio? Es feo decir. Y a mí no me gusta estar diciendo todas estas cosas, porque lo que menos me quiero es meter en el... No, en el bar. No, no me gusta. Una catástrofe. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Sí, más un poco cachivache soy, hay que decir la verdad. Vamos a darle la derecha ahí. ¿La bancasa de Nay Aguada? No, ella... Está ahí, mirá, Nay Aguada, que... Vino. Muy bien. Hoy dijo que le gustaba... Los Twitter de ella, yo no sé si es el hacker o ella, porque el otro día estaba mirando el Twitter y me dice, tengo ganas que me hagan el... ¡Sí, mira! Al rato dice, no, este es el hacker. Al rato quiero tres kilos de asado. Digo, o esta piba tomó algo. Y después recuperé la cuenta del hacker. A los dos minutos que le habían hackeado la cuenta, el que recupera la cuenta, otra vez vuelve a poner. Quiero que me vuelvan a hacer el... No, digo, carajo. El hacker lo tiene al lado. Digo, esta... O está medio... Medio chapirozki, ¿no, Kiana? El chagr. No sé, no, la verdad es que me pidió disculpas, yo las acepté. Está todo bien ahora con Bertona, creo que hubo un par de cruces. ¿Es verdad? Sí, sí, me parece que... No sé cómo fue bien. ¿Qué pasa, Nay? Él, no, ella me da a mí. No entendí mucho la situación. No se entiende, hay que ver que le gusta a Nay... Todavía no tenemos los gustos de Nayaguada, ¿eh? ¿A usted le gusta a Nayaguada? ¿A usted le gusta todo, no? Lo que camina... Yo creo que de aquel sector, salvo los dos cámaras, el escribano y el jurado... El Urca también. No, eso es terrible. No, tremendo. Ah, no. Bueno. Bueno, va a bailar, queremos...